Antes que nada, quiero darle las gracias, por su apoyo, hoy un día más, lleno de buena información, suscríbete a mi canal y dale pulgar arriba, contamos con tu apoyo. Hola, hoy en el fútbol nos falló el Porto. No pudo ganar, se dio el favorito. Pero ojo, pendiente en el próximo partido anótenlo y jueguen lo que quieran con los ojos cerrados al Porto, para el próximo partido no pierden y que le hagan trampa. El juego de Utah y Vancouver aún no los marco pegados porque son los dos últimos partidos de hoy y ya voy a montar el vídeo, pero saben que los estamos ligando con todo. ¿Qué esperas? Para suscribirte a mis planes de datos mensuales, deja de perder, infórmate, y juega seguro, sin presión. Para poder tener un alto índice de acierto hay que estar bien informado ya que las grandes bancas nos manipulan las jugadas del día. Únete al equipo ganador de tu datero KJ. Pendiente. Para hoy les traigo una promoción especial, debido al gran apoyo de su parte. Para mañana les voy a regalar un parley de 4 logros que me gustan de robo, como debes hacer comparte este vídeo en tu facebook, una vez lo comparta, toma un capture y me la pasas vía whatsapp, al número más 58 412 721 38 18, y de vuelta te reboto la jugada de mañana, todo el que lo comparta le regalo el parley. Ahora todos mis planes los puedes afiliar por solo 15 días, y así pagas solo la mitad para que pruebes y veas tú mismo lo bien que te va a ir, con los datos VIP, de KJ el número 1. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.